Chavales, al principio del vídeo la verdad es que la cámara decide buggearse un poquito, ¿no? Así que pues nada, son dos primeros segundos, tres segundos, os quiero, os amo Perdón que no os asustéis, like, suscripción y nos vemos, bueno, disfrúdate de la partida, conmigo, venga Pero bueno chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos aquí, en otro nuevo vídeo para el canal, y hoy estamos con el nuevo FUCE, la última actualización, no sé si os acordáis De que a FUCE lo chetaban un poquito más, le metían cuatro cargas de racimo, que sinceramente está súper bien Y nada, vamos a probarlo, la verdad es que llevo muchísimo tiempo sin utilizar a lo que es pulse de lo normal, por así decirlo Llevo muchísimo tiempo, pero bueno, ahora que han metido estas cuatro cargas, estas cuatro cargas de racimo Le vamos a dar una oportunidad, y vamos a ver qué podemos hacer, vale Estamos en frontera, por cierto, para la gente que no se haya dado cuenta Que raro, eh, es raro, pero bueno Vale, tenemos aquí a dos amigos Vale, tenemos aquí a dos amigos Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se buggea esto? Vale, tenemos una persona de cc1 Vale, me voy Me voy y yo no quiero saber nada Vale, vas a aguantar aquí Quiero meter un FUCE, tío Quiero meter un FUCE, tío, a ver si me puedo A ver si me puedo cargar a alguien, ¿sabes? Vas a poner aquí un FUCE, chavales ¿Vosotros qué creéis? ¿Que nos llevamos a alguien? Se complica, eh ¡Uf! Pues no, no me lleva nadie, ¿no? ¡Hostia! Puto FUCE, tío Yo he un mil años sin utilizarlos, eh Vale, nos vamos pa' fuente Let's go, tenemos un minuto veinte Tenemos todavía tiempo Vamos a ver qué hacemos Vale Tengo aquí a un amigo Vale, es que esto se complica, eh Chavales ¡Cállate ya, coño! ¡No sé qué ya! What the fuck La ha amado, tú Esto se complica, eh, chavales Esto se complica Guardar toda esa Malo Bueno Malo Solo queda un agente del enemigo Solo queda un enemigo ¡Noooo! ¡Fuck! Nastrae, Nastrae Está bien, de todas formas, eh Está Nastrae, está Nastrae Tenía que ir a buscar a... Tenía que ir a buscarlo, tío No sabía dónde estaba el defuser Creo que el defuser lo llevaba El que estaba haciendo el rappel Y se había caído para abajo Pero no sé, eh No sé, a lo mejor me estoy columpiando Pero lo he dicho Eh, Nastrae Está Nastrae Estamos utilizando Azuz, eh Que como digo, llevaré Pues fácilmente llevaré como Tres meses largos sin utilizarlo La verdad La verdad es que tiene toda la pinta, eh No te voy a mentir Pero bueno Yo que sé Vamos a probarlo Vamos a probar este pequeño rework Vamos a ver cómo está un poquito Y nada Vamos a darle caña De la buena, chavales Le he hecho Vale, lo he dicho, chavales Estamos ya por aquí Lo he dicho En este caso Bueno, en este caso Seguimos con Fuce Me vamos a ayudar Cuidado que nos ha Spampeak esta gente Porque esta gente Son un poco Traviesos, ¿no? Así que Lo he dicho Vamos a darle caña Y por cierto Una cosa que tengo que deciros Es que estéis atentos Al canal últimamente Sobre todo Mañana día uno Que Eh Se vienen cosas al canal, eh Se vienen cosas al canal Estaros atentos a mis redes sociales Estaros atentos a Twitter Seguidme En Twitter Abajo en la descripción Lo tenéis Porque la verdad es que Mañana voy a anunciar Una cosa Bastante, bastante Tocha Que os va a molar A muchos de vosotros, ¿no? Así que Lo he dicho Eh Vale Buena, amigo Buena Bien Que están aquí abajo Supongo, ¿no? Pues meto esto Vale Bien Vale, no hay nadie aquí No Lo he dejado tocar Lo he dejado tocar Amigo Buena Soy Grande, colega Eso es la Seis buena Can you Love me, please Thank you, my friend I love you Nah, es que Tener amigos para esto Es impresionante Vale Quiero meter un fuze, amigos Vale ¿Dónde estás, colega? ¿Qué estás? ¿Verdad? No sé dónde estás Pero vamos Yo voy a estar disparando Al techo Y si cuela, cuela Buena Nice Pues de momento A ver De momento Probando Lo que he probado No lo hemos probado mucho No todavía Pero bueno Por lo menos Estamos degustando Lo que es el arma Quiero matar A una persona Con el fuze, tío Quiero matar A una persona Con el fuze Chavales Quiero matarla A ver Vamos a seguir A ver, chavales Aquí nunca hay que rendirse Aquí nunca hay que rendirse ¿A qué? Nunca hay que rendirse Así que Nos cambiamos el amuleto este Que Tremendo es normal Por parte mía Que Que bueno Cuando me compré El bundle El bundle de Cali Le di a equipar a todo Y me llevó El amuleto ese En todos los personajes ¿Sabes? Impresionante Así que nada Le he dicho Voy a ver si puedo matar Algo con el fuze, tío Ya sabes Un like Una suscripción Se agradece Y me gustaría Matar algo con el fuze La verdad No te va a mentir Última ronda Chavales Última oportunidad Que bueno Tenemos para intentar matar Algo con lo que es Con el fuze Están abajo Así que Hay que aprovechar Señoras y señores Vamos allá Vamos allá Este es el momento del fuze Este es el momento de Rusia Vamos a darle cañar Vale, parece ser Vale, me han detectado Se está perfecto Está perfecto la cosa Está perfecto la cosa Hostia, que susto me ha dado Tú La puta Hay que bronear Chavales Hay que bronear Chavales Hay que tomar arriba Y empezar a fuzear Todo como cerdos Vale, tenemos alista Aquí ya Malo Bueno, amigo Empieza a fuzear Empieza a fuzear Empieza a fuzear Uno Uno de ellos Vamos Pero chavales Por Dios Pero que joder Mira eso Hostia Bueno, pues lo menos No hemos llevado uno Por lo menos No hemos llevado uno Chavales Está bien, eh Dime que lo ha dejado En your night Buenas, chavales Buenas Let's go Vale Este es el punto Este es un site, guys Y sonéis The last one Nice Impresionante Vamos ahí Chavales Pedaleamos Pedaleamos Hemos matado A uno con fuze Lo que queríamos Lo hemos hecho Let's go Tu puto así Todo De manera No, no, no Lo he dicho Vamos a darle caña Chavales No lo digo más veces Atentos A Twitter mañana Voy a anunciar una cosa Muy pero que muy top Ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece mucho Os quiero Os amo Os adoro Y vamos a cogeros Un Alibi Y un muchísimo tiempo Sin coger alibi La tenemos con silenciador Vamos a jugar alibi Con silenciador Nos vamos a quitar El amuleto este Del demonio Y vamos a darle caña Le echo No, a ver En serio Ahora hablando en serio Que Fuzi tenga Cuatro Cuatro cargas de herbacimo Me parece Muy bien De hecho yo creo que El operador Como ya comenté En su día Yo pienso que se va a utilizar Mucho más ahora ¿Sabes? Para situaciones Como las que hemos Como las que Bueno las de antes Por ejemplo ¿Sabes? Y yo creo que está Bastante bien Que hagan eso Como operadores Que no se utilice mucho La verdad que está perfecto Tres Dos Uno Malo Malo Casi me mata El compañero Este No me ha matado Vamos Porque Dios existe Bueno Bueno Eso es Bien jugado Y es lo que digo Yo pienso que Vamos Fuzi Haciendo estas cosas Ubisoft Con operadores Que no se utilicen mucho Yo creo que van a conseguir Lo que quieren ¿No? Que es que se utilice Un poquito más Lo que es el personaje ¿No? Y sinceramente Lo veo muy bien Que hagan eso Con los personajes ¿Sabes? Que menos se utilicen ¿Sabes? Me parece muy bien Me parece muy Correcto Mala Vamos a aguantar aquí Ya que estamos Vamos a aguantar Vale Me voy por roja What? ¿Por qué no ha muerto? Impresionante Vale Está Vale Que estás aquí ¿No amigo? Se ha bajado Para abajo Aquí O en la ventana Espérate Está con el vigil Ok Está arriba Está arriba No close Jesus Christ ¡Buena! Sí Nice Let's go Está muy bien Está muy bien Lo he dicho Partida Bastante Rápida Partida Bastante Buena Interesante Divertida Y nada Bastante nice Lo he dicho Me ha podido un poquito Probar a Fuce Que realmente Lo dije ya En el vídeo Donde decía El tema de Buff Opinaba Daba mi opinión Sobre El cambio Que le hicieron Y demás Y es que a mí Sinceramente El armamento Que tiene Fuce Me gusta mucho Me gusta mucho Una cosa que me tira Para atrás Es que ese AK Tenga Pues la mirilla De los rusos No me gusta Que tenga esa mirilla La verdad es que No me gusta nada Prefiero una AK Normal y corriente Como la que tenéis A día de hoy Pero Yo que sé Quiero decir Si no puede ser No puede ser Pero sinceramente La verdad es que me gusta No sé dónde está Libby Me lo han cogido Efectivamente La verdad es que El armamento de Fuce No me desagrada Para nada De hecho Me parece un armamento Muy pero que muy bueno Pero sinceramente Nunca me ha atraído De utilizarlo Por el tema De la habilidad Que tiene Aumentándole un poquito Con el tema De los lacimos Y tal Lo voy a utilizar Yo personalmente Pues a lo mejor Para algunas ocasiones No te digo que no Pero tampoco Lo voy a utilizar Yo mucho ¿Sabes? Si que es cierto Que para algunas personas Que si les mole más El rol de ir Más atrás Más seguros Y demás Porque Fuce es un operador Con bastante utilidad De por encima La habilidad Y además Creo que tiene hasta humos Yo creo que puede ir Bastante bien Quiero decir No sé ¿Sabes? Para ocasiones Como la que Bueno Como he comentado antes Para ocasiones Como la que hemos tenido antes Yo creo que Va perfecto Además Va perfecto Tienes cuatro Puedes bombardear Todo el punto Sin ningún tipo de problema Simplemente Tienes que estar Cubierto con tus compañeros Saber comunicarte Es un operador Que sinceramente Es muy De jugar en equipo De muchísima comunicación Porque como he dicho Es un operador Que si mueres Realmente Y no ha utilizado Lo que es la habilidad Su utilidad Es un operador Que realmente Pues no te sirve Para nada ¿No? Y como digo La verdad es que me mola Me mola Que hagan esos cambios La verdad es que me gusta bastante Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base Malo Mi señor Ah no Problema Malo Y eso Realmente eso Tío Vale ¿Dónde está el último? Vamos a lanzar eso Ahí no sé por qué Pero Algo ahora Yo creo Todo difícil Aquí No sé para qué me voy Realmente eso Chavales No sé Me parece un personaje Bueno Yo personalmente No lo utilizo Mira Se han rendido Yo no lo utilizo Fuce más que nada Por el tema De cómo se juega El operador Como digo Es un operador Muy lento Es un operador Que tiene un rol Muy pasivo ¿No? Y yo no soy Ese tipo de persona Pero yo sé que A muchos de vosotros Son Moran Y yo creo Que estos cambios Estos cambios A Fuce En este caso Van a hacer Que se utilice Un poquito más Así que Nada Yo con esto Me despido Ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece mucho Os quiero muchísimo Chavales Y nos vemos Mañana Más activos Que nunca Estarás atentos A Twitter Adiós